Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye, los intocables, puntos de vista y realidades de nuestra sociedad. Derechos, igualdad, libertades, solidaridad, serán las temáticas que nuestros panelistas abordarán programa a programa. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Intocables en Radio Telar, www.radiotelar.net. El día de hoy vamos a echar humo en este estudio, porque tenemos un tema bastante complejo, no complejo, sino bien atractivo de tratar. El programa de hoy se llama Hashtag Todos Somos Marihuana, signo de interrogación, y para hablar de ello estamos junto a el señor Nelson Ortiz, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Nelson. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más. ¿Cómo estás, Pato? Muchas gracias. Y también nos acompaña la máxima autoridad de Radio Telar, el director de nuestra Casa Radial, Francisco Lazo. Pancho, bienvenido. Hola, Pato. Muchas gracias. Bueno, muchachos, espero que vengan muy preparados para hablar sobre este tema, pero antes vamos a comenzar con música. ¿Y cómo lo vamos a hacer de otra forma? Llega hasta Radio Telar el señor Bob Marley. Is this love? I want to love you and treat you right. I want to love you. Every day and every night we'll be together with the roof right over our hands. We'll share the shelter. We'll share the shelter. We'll share the shelter. Of my single bed. We'll share the same room. Yeah. Put your front by the bridge. It's this love. 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 It's this love that I'm feeling. It's this love. It's this love. It's this love. It's this love. It's this love that I'm feeling. I want to know. 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 I ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que permite hoy esta famosa Ley 20.000, Nelson? Así como, a modo de tips, no sé si nos puedes ayudar en esta tarea. Encantado. En general, la ley 20.000 es una ley que está enfocada, es una ley prohibitiva. Es una ley que regula y limita el uso, el porte y la comercialización, la venta o cualquier tipo de contrato que se celebre con cualquier tipo de droga en específico. Luego, respecto de la marihuana, hay algunos puntos en los cuales la ley hace puntos especiales. Distingue la marihuana de otros tipos de drogas. Por ejemplo, la marihuana está mencionada en relación al cultivo, en particular, de hierba, de cannabis activa, mencionada como ejemplo, y después la ley menciona como otras posibles drogas que podrían incluirse dentro de la sanción. Pero sanciona explícitamente el cultivo de cannabis activa. No obstante, dice después que el servicio agrícola y ganadero puede otorgar una autorización para cultivar marihuana. Y aquí está la distinción más importante. No hay, digamos, no se puede autorizar el cultivo y el procesamiento de pasta base o de cocaína. Pero en Chile se puede cultivar legalmente la marihuana previa a autorización. Ahora, de hecho, en la Florida, recordemos que existe un proyecto donde efectivamente el SAC autorizó el cultivo de marihuana, que es un proyecto donde está inmiscuida la municipalidad y una fundación. Y también creo que en el sur hay otra aceptación. Hace poco, creo que séptima región. No recuerdo bien qué ciudad. Pero séptima región, sí. Y aparte que lo que tú dices, Pato, no solo, o sea, la Florida fue como la primera comuna, pero después hay varias comunas que han ido pidiendo autorización, algunas están en trámite, algunas ya se han realizado, pero siempre desde lo medicinal. Bueno, pero la ley 20.000, esta famosa ley 20.000, recordemos por el caso del hermano Sergio Lago, por eso también nosotros le pusimos, todos somos marihuana, signo de interrogación. Tiene también algunas cosas que son más bien extrañas. Ambiguas. Ambiguas. Por ejemplo, como lo decía Nelson, se permite el consumo, pero no se permite el cultivo libremente. Cae del aire. No se permite el porte de marihuana. Aunque en la práctica sí se ha podido realizar o existe como un gramaje mínimo que uno podría andar trayendo, ¿verdad? Y tiene menos consecuencias, pero en verdad la ley prohíbe el porte de marihuana, Nelson. Sí, bueno, para puntualizar otra cosa antes. Por favor, puntualice. El tema de la autorización del servicio agrícola y ganadero es muy curioso, porque está regido por la ley de procedimiento administrativo. Esta es una ley que rige en general todo procedimiento que una persona inicie en una solicitud contra, digamos, o para con un servicio administrativo, un agente del Estado, un personal del Estado en administración. Entonces, la ley de procedimiento administrativo establece el silencio positivo, que consiste en que si el órgano de la administración, después de cierto tiempo, no entrega una respuesta a la solicitud que hace un particular o una persona jurídica, y esa solicitud no implica recursos estatales, esa solicitud se entiende aprobada después de un cierto plazo. Entonces, basta que la administración no responda y se entiende como concedida la autorización, porque en estos casos no hay involucrados recursos estatales. ¿Otra ambigüedad? Es que no es una ambigüedad. Pero eso es como la aceptación por omisión, simplemente. Sí, es aceptación por omisión. Por eso yo digo que me parece una ambigüedad, porque en el fondo yo, autoridad, no me pronuncio sobre el tema, pero quizá ese silencio implicaría que sí estoy aprobando. Pero yo creo que tal vez... Pero nunca lo dije. Pero yo creo que eso también pasa, obviamente aquí en el caso del cultivo de marihuana se nota un poco más, pero en general hay muchas funciones administrativas, por lo que entiendo que está la aceptación por omisión. O sea, aquí sería una situación más. Pero yo creo que lo que marca cierto precedente en el caso del cultivo de marihuana es el... Hace un par de meses un fallo de la Corte Suprema. De hecho fue hace menos de un par de meses, hace poquito. Hace un mes de haber sido. Sí. Que justamente autorizó, creo que es un médico, no estoy seguro, pero es un centro terapéutico, por decirlo así, que cultivan marihuana por fines medicinales. Lo que pasa es que en ese caso... Y tiene escomas espirituales, no sé cuál será la... En ese caso no lo autorizaron, sino que no lo sancionaron. Exacto. A larga, la pregunta aquí es, ¿autorización o lo mismo que no sanción? No son equivalentes nunca, digamos, y de repente se topan. Pero en este caso, la Corte Suprema dijo que no se iba a sancionar con la pena establecida para poder cultivar por exactamente la finalidad que tenía la planta en ese caso. Ahora, y volviendo al tema de la autorización por omisión del silencio positivo, digamos, efectivamente esto es una norma general. El Servicio Agrícola y Ganadero cae dentro de esta norma general. Y que, bueno, es buena esta norma porque así hace que la administración, incluso si no contesta, las personas pueden recibir autorizaciones de este tipo. Entonces lo que pasó en el 4A, por lo menos puntualmente, fue eso. El servicio no contestó, y como no contestó, la municipalidad empezó a actuar como si le hubieran dado una autorización explícita. Bueno, muchachos, tengo entendido en todo caso que la actual ley sí permite el uso de la marihuana medicinalmente. Es lo que tengo entendido. Voy a leerle algunos puntos que... Me entra la duda, digamos, porque si no habría tanta polémica. Hay muchas agrupaciones. Es que quizás no permite el trabajo de la marihuana, pero estos típicos aceites que consume alguna gente por enfermedades puntuales o la gente que tiene cáncer que consume. Sí, pero por ejemplo, hemos visto infinidad de reportajes, sobre todo en el último tiempo en televisión, digamos, de gente que ha tenido que irse de Chile por tratamientos de aceites medicinales a base de aceites de marihuana, digamos, y que han tenido que salir de Chile porque acá en Chile no está permitido. No sé, es como nuevamente ambivalencia en la norma. Yo creo que es uno de los puntos que marca la poca vigencia que tiene esta famosa ley 20.000. Según algunas cosas que yo pude anotar de lo que permite la ley, permitiría el uso medicinal, permite el uso personal exclusivo y próximo en el tiempo, permite el cultivo por medio de la autorización del SAC, no permite el porte, no permite el consumo en lugares públicos, no permite el consumo grupal en lugar privado de manera consentida. O sea, uno no se puede... concertada, perdón. Nos podemos juntar a fumar marihuana. Claro, pero si nos topamos... Chile, chile, dicémoslo. Pero si de casualidad llegamos a un rincón ocasionalmente... Chiquillos, juntemos a fumar marihuana. No. Oh, mira, nos encontramos. Estamos fumando marihuana. Oh, qué casualidad. Ahora aquí hay un problema, porque ¿cómo nos encontramos esporádicamente, por ejemplo, para fumar marihuana si no se permite el porte? Yo te pregunto otra cosa. ¿Cómo le explico al señor carabinero y al señor juez? Señor juez, ¿en serio nos encontramos de casualidad en la casa? No nos pusimos de acuerdo. Pero créeme, señor juez, ¿cómo le explico eso? Lo que pasa es que... Perdón. Abogado. No, que hay un asunto... Licenciado, perdón. En el futuro ojalá puedas decirme... Abogado. Hay un asunto de realismo que es por qué o por qué causal la fiscalía persigue a alguien por estos delitos que aparece en la ley 20.000. ¿Y cuáles serían esas causales? Principalmente lo que es más fácil de probar. Las fiscalías siempre tienen el problema de que pillaron a una persona infraganti, pero eso no te vale nada en un juicio cuando no puedas probar todo lo que quieras acusarlo. Y los jueces en este país, dentro de todo, son bastante rigurosos y estricciosos. Sí, es muy bueno. Eso es lo que muchas veces el concepto que tú dices es cuando acusan malamente a los jueces de ser garantistas. Sí. Según yo, yo doy gracias que los jueces en Chile son garantistas. Sí. Pero hay sectores políticos que dicen que en Chile son muy garantistas y eso es negativo. El garantismo se refiere a eso. Se refiere a tener un procedimiento en el cual se deba superar con seriedad la barrera de la presunción de inocencia, en donde no se pueda meter a previsión preventiva por causales livianas, donde haga falta una prueba intensa para poder condenar y para poder enviar a cautelares. Entonces, pero... Sí, porque son juiciosos en este caso. ¿Por qué? Porque, a ver, condenar a una persona a fumar un pito de marihuana en la casa no es delito. No es delito y si a ti te pide... Y primero, tendrían que... Un policía tendría que ver el humo saliendo de tu casa y tendría que meterse a tu casa y aún así no sería delito. Bueno, el consumo privado está permitido. Claro, el consumo privado está permitido. El consumo privado grupal, que te condenen por eso, lo más probable es que tengáis más marihuana en la casa o cualquier otra droga y entonces ahí, ¿qué te van a hacer por porte ilegal? Es que ahí está el requisio, porque permite el consumo, pero no permite el porte, no permite el cultivo, no permite la compra, no permite... Nada que tenga que ver con cómo obtener la marihuana. Siendo realista, yo creo que la ley en ese aspecto es bastante absurda. Está permitido... Vamos a algo más cotidiano y que no cause tanta polémica. Vamos a ejemplos. Está permitido manejar un vehículo, pero está prohibido comprarlo. Claro, es una cosa así. Es un poco así el absurdo, o sea, ¿cómo? No, no, es que no tiene absurdo, porque el problema es que es la prueba. No, está bien la prueba, pero... No, 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 lo que pasa es que es fundamental, porque si tú tienes un auto... Está prohibido comprar un auto, pero tú tienes un auto, sin duda alguna tuviste que haberlo comprado, ¿cierto? Claro. O haberlo cambiado, o haberlo robado, etc. El asunto es que en un juez no se va a poder probar, a menos que te hayan pillado comprando, cambiando, no van a poder probarte que lo hiciste. Pero igualmente hay un... O sea, está en conocimiento público y está demostrado que tú compraste. O sea, está claro que tú en algún minuto hiciste... De alguna forma lo obtuviste, claro. Lo obtuviste legalmente. Pero no se puede probar. Independiente que el juicio no te lo vayan, no te vayan a juiciar, no te vayan a probar. Ok. No, no, pero es que eso es demasiado relevante. ¿Por qué? Porque si quisiéramos que le fuera consecuente, entre comillas, y sancionar el consumo personal, entonces, ¿qué pasaría? Tendríamos las cárceles llenas de gente presa por fumarse un pito de marihuana. Y eso, independiente de la postura que uno pueda tener acá, tiene un montón de problemas. Tiene problemas porque las cárceles ya están llenas, tiene problemas porque tenemos mejores cosas que perseguir, y hay gente que anda fumando marihuana. Entonces, ¿la lógica de qué? Si te pillamos comprando un pito, comprando y vendiendo, claramente. Si te pillamos en eso, ahí te vamos a perseguir porque tú estás activando el narcotráfico. Ahí eso es razonable. Pero que, porque te pillamos fumándote el pito que te compraste, te metemos preso. Por eso, no es conveniente a la sociedad. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero también estoy de acuerdo con Pancho con que es inconsecuente. O sea, la reacción de la ley no tiene una lógica exacta. Muchachos, les propongo que hagamos un alto porque tenemos que ir a un tema musical. Vamos a escuchar a Gondoguana y esta canción que se llama Sentimiento Original. Tú sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe. Tú sabes que es verdad, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Quiero escapar contigo a algún lugar, me apesta esta ciudad. Todo, todo es tan típico, excepto tú. La vida me enseñó a ser natural y honesto, ver el mundo desde un plano espiritual. Ahora solo busco un amor verdadero, mis errores ya los tuve que pagar. Y tú sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe. Tú sabes que es verdad, el sentimiento original. Tú sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes, muy bien. Tú sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes. Escapo al río, ahí marihuana puedo fumar, si tú vienes conmigo yo resistiré. A meditar sobre música y pensar en Dios Tu piel morena me da inspiración Música, reggae que puedes cantar Música, reggae que puedes bailar Música, reggae que te hace pensar Que tú sabes que es verdad Y sabes que el amor existe Y sabes que es verdad El sentimiento original Y sabes que es verdad, si Tú lo sabes bien Y sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Muy bien Música, reggae que puedes bailar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos hablando sobre la marihuana, el autocultivo, el consumo, la ley 20.000 y qué permitiría eventualmente la legislación chilena referente a la marihuana. Recordemos nuevamente, como lo señalamos al comienzo del programa, que se aprobó en general el proyecto que despenaliza el autocultivo de marihuana y permite su cultivo, su porte, su consumo, también con un uso privado, con fines medicinales y también recreativos. Según este proyecto, se podría mantener hasta seis plantas en el hogar y también el almacenamiento de hasta medio kilo de marihuana, digamos ya cosechada. Y que eso equivale a alrededor de mil pitos... O sea, ¿eso es en cuánto tiempo? ¿En un año? Claro, supuestamente... Tres pitos al día. Cuando uno cultiva outdoor, las seis plantas, el cultivo es una vez al año. Claro. Pero esto tiene una diferenciación porque también permite el cultivo indoor. O sea, el interior del hogar con un sistema de iluminación... No es que yo sepa mucho. No, no, no. Ese barril que tienes en tu casa no es un indoor. Mira. Eso demuestra que no lo hago, ¿viste? Porque estás generalmente en un armario, con un sistema de iluminación, qué sé yo. Quizás no es necesario excusarte en todo caso, Pato. Sigue bajo el concepto de que es algo negativo. Yo no he dicho en ningún momento que es algo negativo. No me he referido a ese punto. Yo le quiero hacer una pregunta a Nelson. A ver. Lo que pasa es que efectivamente la policía, investigaciones, carabineros en Chile, como decía Nelson muy bien, no invierte grandes recursos en perseguir, porque la ley tampoco lo dice, el consumo en sí, ¿cierto? Pero sí sabemos que la ley 20.000 arrestan a mucha gente o toman detenida a mucha gente por porte de más de los gramos permitidos socialmente. ¿Cuánto es ese gramaje? Creo que tres. ¿Crees que tres? Creo que tres. Nelson nos va a dar el número con más exactitud probablemente. Pero mi pregunta es, ¿por qué...? Perdón, Pancho, para verlo. El artículo cuarto. Perdóname que me ponga el atero a leer la ley, pero dice, Se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo o próximo en el tiempo cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada, no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o cuando las circunstancias de la posesión, transporte o guarda o porte sean indiciales del propósito de traficar a cualquier título. ¿Cuánto gramos? Es que es el punto. Esto es definido por un juez. No es un gramaje específico que trae a la ley. ¿Qué es la interpretación del juez? ¿Qué es la interpretación del juez? ¿Cuánto es lo que racionalmente debe entenderse como con su uso personal o tráfico? La primera interpretación no es del juez. La primera interpretación es del policía. El carabinero. Sí, la primera interpretación es del carabinero. Lo cual creo que es un error porque en general el criterio que usan es bastante cuestionable. Lo que pasa es que es bueno que no sea un gramaje particular específico. Tiene ventajas que sea el juez el que determine porque a la larga. O sea, si el juez dice, si la jurisprudencia se unifica y dicen que son 10 gramos, no tengo idea, pero 10 gramos, ningún carabinero te va a tener por portar un pito. Bueno, hasta el momento no son 10 gramos porque el proyecto de ley actual, que se aprobó el proyecto, recordemos, para legislar, eso permitiría el porte de hasta 10 gramos. Eso sería lo que consideraría la nueva ley, el porte de hasta 10 gramos de marihuana. La pregunta que yo quería ir antes, digamos, es ¿por qué no se ve en Chile que haya una persecución potente a lo que es el gran tráfico? ¿Por qué está la percepción en general de que lo que se persigue muchas veces, o se le da mucha cobertura, de que lo que se persigue es el microtráfico o la posesión de marihuana? Pero no se ve que haya una persecución grande al gran tráfico, no sé, megatráfico, por llamarlo así, de marihuana. ¿Por qué esa como ambivalencia, siendo que el microtráfico al consumo cotidiano es menor, sobre todo si es un consumo de autocultivo, sabiendo que la famosa paraguaya, qué sé yo, es un consumo de una droga que es mucho peor por la cantidad de basuras, literalmente, que tiene dentro? Mira, yo creo que la respuesta que te puedo dar es la respuesta genérica cuando no le preguntan respecto de la persecución penal. Son los fiscales los que están encargados de investigar los delitos. Y ellos son los que determinan y ponderan hacia dónde van los recursos y hacia dónde van los esfuerzos para investigar o para desparatar microtráfico o megatráfico, como dirías tú. Las razones por las cuales no se persigue, yo no creo que no se persiga a lo largo de la cantidad de ignorancia que nosotros tenemos respecto de a cuánto narcotraficante se agarra o se pilla por día, es muy grande, porque los medios de repente no cubren este tipo de cosas. Luego, uno sabe de las cosas más grandes, como el hermano de Sergio Lagos, que está detenido y que... Porque es hermano D, digamos. Es que es el tema, y se arma un barullo social, y salen a defenderlo, cuando quizá andas a ver tú si es formada en verdad a parte de una red más grande, pillando a los chicos, puedes pillar a los grandes, etc. No te puedo responder con exactitud, pero no me queda duda que también hay un trabajo, tiene que haber un trabajo para perseguir a los grandes narcotraficantes de la droga más mala, digamos, la que más hace mal. Claro, que hace más mal que la autocultivada. Yo creo que se debe también a un problema, como decía Nelson, de medios, porque en general en Santiago no existe tanto cultivo, digamos, de grandes plantaciones de marihuana. Eso ocurre más en regiones, en zonas más rurales, donde están un poco escondidas entre otras vegetación. Aquí sería, yo creo, un poco también más fácil de detectarlo si es que hubiese grandes plantaciones de marihuana. Pero efectivamente en regiones, en Valparaíso, en la octava región, en el Maule, existe mucho cultivo en zonas agrícolas, y que ahí se detectan las grandes plantaciones. Sí, que justamente es lo que busca la ley nueva, el proyecto de ley, es eliminar eso, porque al haber autocultivo... Se elimina la demanda. Se eliminaría la demanda, claro. Exacto, eso es problema. Y por lo otro el tema de... Nosotros hicimos la distinción rápido, pero quizás habría que mutualizarlo para nuestros radioescuchas, que hay un tipo de marihuana que es la paraguaya, que es un tipo de marihuana que... La prensada, que se le llama. Exacto, que es mucho más procesada. Que está mezclada más con otros elementos, digamos. Y que está mezclada con elementos que la hacen mucho más dañina. Digamos, tan dañina quizás como un cigarro en cuanto a los contenidos que contiene. En cuanto... Y la diferencia que uno puede hacer es que la paraguaya, que hace tanto daño, no por la planta misma, sino por lo que contiene alrededor, la planta que surge del autocultivo es mucho más sana, porque tiene solo marihuana y no la cantidad de basuras como alquitrán, venenos y cosas así que se pone a esta otra versión de la marihuana. Y que es uno de los argumentos muy importantes de quienes defienden el autocultivo. Y de hecho lo que tú planteas, quedamos ad portas, ahí Pato nos dirá si conversamos o no, de la contraposición con el consumo del cigarrillo. Que el consumo del cigarrillo en sí, el tabaco tiene sus problemas, digamos, por ser solo tabaco, pero además sabemos que el cigarrillo, como dice tú Nelson, tiene alquitrán, tiene toxinas, va y alquimio, que hacen mucho más mal que solo el cigarrillo. Bueno, yo voy a tratar de terminar un poco la idea anterior, que era referente a que generalmente en el centralismo, en Santiago y en los medios, existe menos cobertura a cuando se descubre esta gran desplantación de marihuana, porque ocurren principalmente en regiones. A menos que sean plantaciones de hectáreas, los medios santiaguinos, los medios más centrales no la van a cubrir, pero en regiones generalmente a veces se descubren 50 plantas, que tampoco podemos hablar de hectáreas, digamos, y que ya es un cultivo importante. Pero sin embargo, lo que yo siento que es preocupante en el nivel central, en las ciudades más establecidas, es precisamente la venta de esta marihuana procesada que tiene otros componentes. Y poder detectar a quienes realizan ese tráfico es importante, porque finalmente ellos son quienes están comercializando, quienes están abasteciendo de un producto muy poco sano a quienes consumen marihuana en la actualidad. Quisiera ahondar precisamente en ese punto. ¿Cómo ha actuado la justicia? Porque da la sensación que efectivamente no existe tanto persecución a esos personajes. Es información que la policía tampoco... Quizás hay información que está. Si uno investiga quizás puede encontrar, digamos, cómo la policía detiene a esta gente que produce este tipo de marihuana. Y ciertamente, como decías tú en muchos pueblos, es claro que en abril, por ahí, la marihuana sale, pero como, no sé, como sale el pan. Es mucho más disponible, etc. Ahora, el objetivo de este proyecto, y para volver al tema de los proyectos de ley, el objetivo de este proyecto es efectivamente que se acabe la demanda de todo tipo de... que se acabe el negocio a la larga. Si tú permites que la gente pueda cultivar marihuana en su casa, la gente no tiene que comprar ni prensada, ni tiene que comprarle a nadie con los altos precios que tiene, generando un círculo vicioso que es el del comercio ilegal y primero la producción ilegal, el comercio ilegal, la venta ilegal. La idea es pegarle al narcotráfico también de la marihuana. Es que da la sensación, Nelson, de que de repente se actúa de manera poco operante. Porque, por ejemplo, para nadie es un misterio que en el bandejón central de la Alameda, por la zona de los héroes, todas las tardes se juntan jóvenes universitarios a fumar marihuana. Y no estoy condenando puntualmente el hecho de que se junten jóvenes a fumar marihuana, pero en ese mismo lugar están las personas que abastecen a esos jóvenes de marihuana y que son fácilmente identificables. Es un poco, nuevamente, ejemplificando con otra cosa cotidiana, lo que pasa en las marchas. Las marchas, a lo que voy es que uno ve el acto de violencia y todo, pero como que los carabineros, uno da la percepción, sin querer juzgar al actuar de la policía, que no van al punto donde se genera la violencia o en este caso no van al punto donde se genera la venta, el tráfico en sí. Y de repente pareciera, como yo decía cuando empezamos este bloque, que están persiguiéndose solamente al chico que está con uno o con dos papelillos o al que está consumiendo, qué sé yo, pero no al que está vendiendo, que ese es el traficante finalmente. El problema de la marihuana es ese. La diferencia es que cuando es una marcha, una manifestación, existe toda la complejidad que implica el movimiento de masa. Sí, claro, no es comparándolo, pero es un poco la lógica. Cuando existe un punto determinado, reconocido, donde hay consumo y donde con el simple hecho, por ejemplo, de enviar a un policía de civil, siendo parte de ese ambiente, va a identificar claramente quienes venden, digamos. Entonces, desde ese punto de vista se nota cierta inoperancia. Yo no sé si es una percepción, pero me da la sensación que no es una percepción porque desde el punto de vista de que están todos los días en el mismo lugar... De hecho, yo creo que es una percepción bastante generalizada lo que tú dices. ¿La impresión es esa? Antes de irnos al siguiente corte musical, debo hacer una pregunta para ustedes, estimados panelistas. Francisco Lazo. ¿Estás de acuerdo con el autocultivo y el consumo de marihuana con ambos por separado? Tu opinión personal. Estoy de acuerdo con el autocultivo porque creo que es mucho más sano, como planteábamos antes, que la marihuana procesada con toda la mierda, literalmente, que le ponen. Y el consumo, yo creo que no se puede sancionar el consumo. No me parece que sea propio prohibir el consumo de algún elemento. O sea, ¿tú estás de acuerdo con el uso recreativo y medicinal? Sí, claro. Nelson. Como decía Pancho, el problema larga... La pregunta del consumo es... La pregunta es si uno está de acuerdo con que se prohíba o no el consumo. Es decir, que te sancionemos porque te pillemos consumiendo o comprando. Y yo creo que no debiera sancionarse eso. No debiera sancionarse como pasa ahora, el consumo. Eso sí, yo no estoy de acuerdo con el narcotráfico de la marihuana por todas las otras cosas que implica parte de la marihuana misma. Y por eso, estoy de acuerdo con el autocultivo. Exactamente porque es un golpe muy fuerte al narcotráfico de esta droga, entre comillas. Incentivando también que el Estado gaste plata en cuidar a los jóvenes. Porque siento que nos hemos quedado un poco cortos al comentar respecto de la marihuana misma. Y una de las cosas que a mí me da miedo a la marihuana es exactamente eso, que puede causar daños irreversibles a los jóvenes, a los adolescentes que lo consumen. Y si vamos a permitir el autocultivo, entonces tiene que ir igualmente con mucha fuerza con una campaña de educación para que no queremos que los niños fuman, que los niños tampoco consumen marihuana. Yo pienso exactamente lo mismo que dice Nelson. Vamos a hablar sobre ese tema, Francisco, luego de la siguiente pausa musical. Vamos con un español que se llama Morodo y esta canción que se titula Jugando Marihuana. Jugando Marihuana. Jugando Marihuana. Fumo de la hierba del rey, fumo de la senda Muy bien, muy bien temprano en la mañana, rock, rock y dance and praise Y antes de que salga el sol estoy rendiéndome al rey Siempre elevándome conscientemente, preparando cuerpo y mente para el compase Con mi ken que ya he aprendido salgo pa' la calle No me importa que me miren ni que me señalen Pues desechamos que no fumo allá en los soportales Han pasado veinte años, ahora no me hablen Y que la hierba es mala, la hierba mata Que yo sepa, no se fuma ni en cuchara ni en plata Apréndanse las letras antes de meter la pata Y no critiquen sin saber a alguien de afamar Fumo marihuana Fumo la hierba del rey, fumo de la senda Fumo marihuana Fumo la hierba del rey, fumo de la senda Fumo de la senda Fumo de la senda Fumo de la senda Fumo marihuana 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 Pepe Mujica Fumo marihuana Fumo marihuana Fumo marihuana Fumo marihuana Fumo marihuana Fumo marihuana Y es una pregunta tan legítima ¿Es bueno permitir que la gente tenga acceso por ejemplo a la cocaína? Yo creo que la respuesta acá medio de algunos tres sería que no en general Y podríamos dar una serie de razones que mucha gente da como las razones iguales para decir que no es bueno que agua es suficiente que la gente tenga acceso a la marihuana Y entonces La vida es más lógica es el consumo del cigarrillo y del alcohol que son drogas pero están aprobados porque socialmente se aprobaron Pero si mañana podríamos decir que el cigarrillo que por ejemplo en muchos países está cada vez más restringido el consumo y obviamente la British American amenazó con que se iba a ir si es que pasaba una ley más restringida aún al ciudad pero efectivamente la idea es que se entiende que la marihuana es una droga solo porque el estado dice que es una droga porque está prohibida en ese sentido no, no, no me voy a poner el traje conservador mira, la pregunta vital aquí es las sustancias que estamos que la gente puede consumir comprar libremente y que el estado no prohíbe primero, ¿por qué el estado prohíbe sustancias? el estado prohíbe sustancias porque sale muy caro porque financiar por ejemplo tratamientos de rehabilitación o porque la gente llega con daño tan irreversible que sale de su libertad que le prohibimos a alguien ejercer su libertad respecto de ciertas sustancias y eso es muy invasivo aparte el estado muy paternalista dirá alguien más pero resulta que es bueno en general porque no nos interesa que exista libertad para consumir algunas drogas como la pasta base que son nefastas o drogas nuevas que han aparecido ahora en Estados Unidos que destruyen el cuerpo entonces la pregunta es ¿por qué vamos a permitir que algo que ha estado históricamente prohibido ahora esté liberado? y la pregunta es científica en gran medida porque y mi punto al que quiero llegar es este muchos estudios han demostrado de que la marihuana no causa efectos permanentes en adultos sino que causa efectos permanentes después del consumo muy prolongado en jóvenes en adolescentes en el proceso de desarrollo y eso es muy importante porque a larga mucha gente argumenta contra la marihuana contra el consumo y este proyecto de autocultivo por este motivo pero diciendo que hace mal en general incluso la senadora Van Rieselberg dijo que era cancerígena lo cual le tiraba las mechas no obstante el encargado de Senda dijo que dejaba a la gente loca bueno hay estudios de Senda que salieron hace muy poco tiempo que señalan efectivamente un crecimiento en el consumo de marihuana en los jóvenes que cursan entre octavo básico y cuarto medio entre 13 y 17 años claro que es una situación que es sin duda preocupante pero pero también es preocupante en ese aspecto y que es justamente el sector que tiene más riesgo en cuanto a salud ¿por qué es tan preocupante? esa es la pregunta pero es que ¿por qué no es tan preocupante es más preocupante también el consumo a qué edad empiezan los jóvenes a consumir alcohol y consumir cigarrillos a la misma edad ya exclusivamente antes pero el asunto es que la marihuana tiene efecto en el desarrollo cerebral y el alcohol también sí pero el punto no es si son comparables o no el punto es ¿por qué tenemos que jugar el empate a ese respecto de esas cosas siendo que estamos pensando ahora el alcohol y el tabaco son dos problemas aparte vamos a generarnos vamos a generarnos un tercer problema un tercer foco porque es un hecho que si mantienes la prohibición como está ahora aunque aumente el consumo igual va a ser difícil conseguir sí perdón es que va a pasar el autocultivo es que el autocultivo va a permitir sin duda alguna más acceso y va a ser más fácil para las personas jóvenes acceder a marihuana porque incluso van a poder cultivar en su casa entonces como quien quiera defender el autocultivo y el consumo como se rebate este argumento que yo creo que es el mejor contra este proyecto pero es que es lo que va a pasar exactamente hoy día con el cigarrillo porque el proyecto sigue prohibiendo el consumo de marihuana de menores de edad y va a seguir siendo infracción que se le entregue que se le haga se le regale por decir así una planta unos gramos a un menor de edad eso va a seguir siendo delito como sigue siendo delito hoy día el consumo de cigarrillos y está prohibida la venta de cigarrillos y alcohol a menores de 18 años el tema es que socialmente no es castigado ni el consumo de cigarrillos ni el consumo de alcohol y probablemente tampoco va a ser castigado socialmente el consumo de marihuana por menores de 18 años totalmente de acuerdo ese es el problema yo creo que el problema no es la ley el problema es un tema de sociedad donde se ha normalizado que un menor de edad compra un cigarrillo en el kiosco de la esquina pese a que la ley dice que tiene que estar a tantos metros tantos cuadras de un colegio se prohibió la venta de cigarrillos sueltos siguen vendiendo cigarrillos sueltos sin duda alguna el punto es que los números van a aumentar tal cual como el alcohol y el cigarrillo porque van a acceder al mismo estatus al estatus de legal entre comillas entonces la pregunta es ¿cómo nos vamos a hacer cargo del problema de salud? porque efectivamente el daño que genera vamos a tener tres sustancias dañinas y relativamente permitidas y permitidas prohibidas para los menores de edad pero igual van a tener acceso y más acceso porque igual comprar marihuana en este minuto va a ser mucho más difícil va a ser más fácil que lo difícil que es ahora mi duda es si se puede vender marihuana yo entiendo que no no, no se puede vender ¿el proyecto nuevo? no, no se puede vender quizá otra de las ventajas de permitir el autocultivo en el hogar es que va a ser marihuana limpia ahora también tenemos que convenir perdón que ha aumentado verdad el consumo por ejemplo en adolescentes de marihuana pero ese consumo es ilícito y es marihuana que es todavía más tóxica de la natural entonces es un daño sin duda mucho mayor estoy de acuerdo un poco con Nelson yo creo que va a aumentar en ese rango etario también el consumo de marihuana pero va a ser una marihuana no sé si es como un empate de lo que estoy diciendo pero va a ser un poco más pura va a ser menos tratada porque convengamos que el tratamiento de ahora ni siquiera está pensado en hacer daño sino en hacer cundir esta droga y para eso se le mete cualquier estupidez y desde ese punto de vista es lo dañino que se está haciendo ahora claro yo también tengo entendido que la ley va a regular este el consumo en jóvenes va a continuar siendo prohibido va claro tal cual como ocurre con los cigarrillos con los cigarrillos y el asunto es lo mismo digamos si uno quiere hacer el equivalente digamos la solución es prohibir el cigarro para que los jóvenes no consuman cigarro yo en general estoy súper en desacuerdo con las leyes prohibitivas yo siento que que se tiene que hacer un trabajo de educación importante tanto en el tema del cigarrillo de la droga de la marihuana puntualmente y del consumo de otras sustancias yo soy súper contrario a todas las leyes prohibitivas desde subirle el precio a las papas fritas a como alguien en algún momento propuso por ejemplo de no vender este alimentos con mucho colesterol en las universidades o en los colegios en el colegio yo encuentro que se justifica porque una etapa de crecimiento que se yo de educación pero cuando estamos hablando de personas adultas prohibirle que consuman papas fritas me parece un excesivo eso como distinguimos de la marihuana con otras drogas más duras el tema de lo que dice Pato es cierto coincido no me gusta un país donde se restringe todo yo creo primero que nada en una educación de calidad que incluye no solamente al colegio incluye también a la familia donde se hacen responsables tomando en cuenta que el tiempo familiar padres hijos es mínimo dada la sociedad en que estamos pero por otro lado yo creo que siempre hay espacio para una conversación familiar y ese es otro tema de conversación también donde ponemos el coto para decir esto si está permitido porque si es por eso permitamos todas las drogas no pero por eso no es al azar que la ley establezca cierta cantidad de plantas que se pueda tener y por algo la marihuana no es la cocaína ni la pasta base porque sabemos que el daño que ocasiona en sí es menor pero ocasiona daño hay que ser tajante en eso si ocasiona daño pero es un daño mucho menor estoy de acuerdo que es un daño menor es que estamos hablando de personas adultas en jóvenes el consumo prolongado de marihuana provoca daños graves en el desarrollo cerebral por eso hay que apelar a la educación familiar el asunto es que el alcohol el asunto es que el alcohol el cigarrillo y el alcohol también y también lo consumen el asunto es que el alcohol y el cigarrillo causan daños permanentes también en adultos es peor y es el tema que a lo largo si uno quiere ponerse a comparar la marihuana es menos dañina en la población general porque los adultos el consumo constante es menos dañino que el consumo constante de alcohol o de cigarro y entonces el punto al que voy es este varios de los puntos con los cuales se critica a la marihuana se cae por esto porque socialmente esto ha permitido y hay muchos negocios muy grandes involucrados también drogas más dañinas que la marihuana y esto nos genera grandes conglomerados que van a poder producir marihuana y generar un nuevo mercado esto permite que la gente pueda tener una planta que ha sido usada mucho tiempo más bien tradicional en su casa sin generar un negocio tan grande y para uso personal y medicinal y ese es el otro punto que creo que nos ha quedado afuera sí, el medicinal y que es demasiado importante porque personas cercanas tienen fibromialgia es una enfermedad muy terrible que genera digamos sobre exige sobre exige al cuerpo por traumas y dolores y situaciones cotidianas lo que se llama la somatización o sea llevar al cuerpo las preocupaciones esto es es extrema y tiene que estar tomando antidepresivo y elementos químicos muy invasivos que generan también una dependencia y una a lo largo de una toxización el cuerpo se intoxica entonces se ha probado que la marihuana ayuda a combatir los dolores de la fibromialgia y como una de las varias enfermedades que pueden ser tratadas por la marihuana entonces si una persona en vez de tener que estar pidiendo esta autorización que puede ser negada puede plantar una planta de marihuana y tomarse un té de marihuana que es como un seúsa o el aceite que es lo que más se usa los aceites y que también se puede usar se puede producir en la casa que tampoco hace falta un gran digamos de hecho ya existe una lista donde uno se puede inscribir para producir marihuana medicinal o sea eso aparte de la autorización y yo digo viendo el proyecto el beneficio que puede implicar este proyecto para mucha gente que en este minuto se le ve coartada por razones por malas razones el acceso a una planta que hace bien yo creo que es uno de los más grandes beneficios de esta y que lo distancia años luz de otro tipo de drogas como es la cocaína o la pasta base que son solamente dañinas bueno sin duda era súper importante hacer ese guiño a la situación medicinal de la marihuana porque efectivamente hay cánceres que se tratan el asunto del dolor con el tema del aceite de marihuana o que se yo y que son importantes y yo creo que por eso también hay que recalcar que hasta el momento existe una restricción en cuanto a edad y por eso hay que hacer hincapié también en que la educación familiar la educación en colegio tiene que seguir siendo un puntal de esta situación porque no por despenalizar la marihuana va a dejar de ocasionar daño en la población de riesgo que tiene por el consumo de esto y que puede tener daño irreversible para cuando estos adolescentes sean adultos yo siento que la ley es positiva quizás lo más cuestionable es el consumo recreativo que como ha mencionado Nelson en adultos la repercusión es menor pero el medicinal yo creo que estamos todos de acuerdo sobre todo cuando existe un acceso tan dificultoso a los medicamentos para personas que tienen enfermedades que son complejas de tratar donde tienen que gastar mucho dinero y donde por ejemplo traer aceite de marihuana que en verdad sirva para aliviar esos dolores es difícil y es costoso porque no todos los aceites de marihuana tienen el mismo efecto los que se venden actualmente por ejemplo en algunas boticas naturistas no sirven siempre entonces hay que ver ahí y hay que seguir analizando cómo se va a desarrollar esta situación muchachos palabras breves al cierre bueno precisamente yo creo que es un avance en general la despenalización del consumo y del porte del autocultivo de marihuana es un avance en general por el tema de derechos un poco lo que hablábamos minutos antes de que para mí siempre un país que tiene más libertades y más confianza en sus ciudadanos y les permite y le otorga más derechos es un país que crece para mí básicamente es eso y creo que esto es un paso importante a mí desde un comienzo me molesta la idea de que de que pueda usarse el aparato estatal represivo que las redadas digamos carabineros entrando a tu casa por la fuerza la violencia que eso implica soy américa latina un pueblo sin pierna pero que camina oye los intocables puntos de vista y realidades de nuestra sociedad derechos igualdad libertades solidaridad serán las temáticas que nuestros panelistas abordarán programa a programa como están bienvenidos a un nuevo capítulo de los intocables en radio telar www.radiotelar.net el día de hoy vamos a echar humo en este estudio porque tenemos un tema bastante complejo no complejo sino bien atractivo de tratar el programa de hoy se llama hashtag todos somos marihuana signo de interrogación y para hablar de ello estamos junto a el señor Nelson Ortiz licenciado en derecho de la pontificia universidad católica de chile nelson como estás bienvenido una vez más como estás pato muchas gracias y también nos acompaña la máxima autoridad de radio telar el director de nuestra casada radial francisco lazo pancho bienvenido hola pato muchas gracias bueno muchachos espero que vengan muy preparados para hablar sobre este tema pero antes vamos a comenzar con música y como lo vamos a hacer de otra forma llega hasta radio telar el señor Bob Marley is this love I wanna love you and treat you right I wanna love you every day and every night we'll be together with the roof right over our hands we'll share the shelter of my single bed we'll share the same room yeah put your front by the bread it's this love it's this love it's this love it's this love that I'm feeling it's this love 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 that I'm feeling I wanna know I wanna know wanna know wanna know now I got to know got to know got to know now I'm willing and hate so I'll throw my cards on your table I wanna love you I wanna love and treat love and treat your ass I wanna love you every day and every night we'll be together yeah with the roof right over our hands we'll share the shelter of my single bed we'll share the same room yeah oh shop broke by the bread it's this love it's this love it's this love it's this love that I'm feeling it's this love it's this love it's this love it's this love that I'm feeling oh 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 yes I know yes I know yes I know now oh yes I know yes I know Yes, I know now I am willing and able So I throw my cards on your table See, I wanna love you I wanna love and treat you Love and treat you right I wanna love you Every day and every night We'll be together With the roof right over our heads We'll share the chapter Off my single day We'll share the same room Los Intocables Partimos de inmediato entonces con este quinto capítulo de Los Intocables Ya sabemos el tema del día de hoy es la marihuana Hace pocos días aprobó en general el proyecto que despenaliza el autocultivo de marihuana Y que permite un cultivo y un porte y además un consumo de uso privado Con fines medicinales y recreativos Sobre ello vamos a hablar pero quizás sería importante comenzar señalando ¿Qué es lo que permite hoy esta famosa ley 20.000 Nelson? Así como a modo de tips No sé si nos puedes ayudar en esta tarea Encantado En general la ley 20.000 Es una ley que está enfocada Es una ley prohibitiva Escucha Yo no sé si nos parece Yo no sé si nos parece Es una ley de moda Lo que estamos haciendo Y REP diye TCM CB Gracias.